Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su podcast de los emprendeduros. Y justamente había hecho esta introducción cinco segundos antes de hacer esto y dije, no puede ser que siga diciendo lo mismo y siendo tan redundante, tan impresionante, tan potente y tan ignorante, o lo contrario que es el gran Rodrigo Navarro que está aquí con nosotros. Claro, pero siempre acompañado del grandísimo, inigualable, el único Alejandro Salomón, el príncipe de los NFTs, el dios de la mercadotecnia, el mismísimo creador de comunidades. Gracias, gracias como siempre. No hombre, gracias a ti por estar aquí Rodrigo y gracias a Sergio Chávez también que nos lleva a su casa directito, a vivo y a todo color. Gracias al cielo por la tecnología que fue inventada hace bastantes años, pero Sergio está implementándola aquí, pasándonos digitalmente a su cantón. Somos los emprendeduros y el día de hoy les tenemos un muy buen podcast. Vamos a platicar de varios temillas muy interesantes que se están dando alrededor del mundo, un poco de geopolítica, un poco de inversiones, un poco de compañías, un poco de problemas, como siempre. Así que empecemos desde el principio. Vamos a platicar de la crisis que Israel está viviendo en este momento, que es ridículo lo que está pasando en Israel. Vamos a platicar de Saudi Arabia invirtiendo en el futuro de China. Qué raro. Vamos a platicar de Uber contra sus ghost kitchens. Uber contra sus cocinas fantasmas. Bueno, ahora veremos cuál será el problema. Bueno, también vamos a platicar de Alibaba dividiéndose en seis. Sí, no en dos, no en tres, en seis. Y vamos a cerrar con Elon Musk y compañía queriendo detener el progreso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Ahora veremos. Pero antes de empezar, recuerden, damas y caballeros, se viene Semana Santa, ya es abril. Y en abril, Semana Santa merece a Lerón, el elixir de los dioses, el mejor mezcal, el mezcal oficial de la peda y oficial de la Semana Santa. Así que para todos ustedes, les queremos dar un código de descuento, 15% de descuento a todos los que compren su mezcal en México, mezcalalerón.com, usando el código SANTA PEDA. Una palabra, la SANTA PEDA. SANTA PEDA. Y también en mezcalalerónusa.com para todos nuestros amigos que nos venden de Estados Unidos, usen SANTA PEDA. SANTA PEDA, 15% de descuento. Llévense, llévense mezcalalerón a su casa, presúmanle a todos de qué clase tienen ustedes, que es, no, yo no tomo tequila, yo tomo mezcal, eso es para la gente que sabe. Así que vuélvanse de la gente que sabe, prueben un mezcalito a Lerón y disfrútenlo esta Semana Santa, SANTA PEDA que se van a poner, damas y caballeros. Yo sí lo voy a hacer, Ro, yo sí lo voy a hacer. Sin duda, sin duda. En fin, empecemos desde el principio. Hay una crisis en Israel, Ro, ¿qué está pasando en Israel? Sí, pues ya no nada más Francia y Alemania están en huelgas, también Israel está uniéndose al grupo porque tiene huelgas, pero son huelgas y tienen un poco más de sentido, honestamente, y son bastante diferentes. En Israel hay demostraciones masivas por todo el país, no son huelgas como tal, son protestas. El problema aquí lo está causando que el presidente, que ha sido presidente ya varias veces, pero es nuevamente presidente, que se llama Benjamín Netanyahu, Bibi, está actuando de manera radical de repente. Hace un par de semanas anunció que iba a ser una reestructuración completa de su gobierno, pero en específico del Departamento de Justicia. Su razonamiento es que el Departamento de Justicia se había vuelto demasiado intervencionista y estaba bloqueando la voz de la gente que había elegido a los dignatarios del gobierno. Lo que esta reestructura hacía es que le daba el poder al gobierno del primer ministro, o sea, de Bibi, la última voz, sin importar lo que diga el Departamento de Justicia. Entonces, básicamente, les da poder autoritario de hacer lo que quieran. Esto es un ataque directo a la democracia de Israel y, por ende, ha habido protestas ya por semanas, si no es que meses. Todo empezó a escalar mucho más esta semana, ya que Bibi estaba confrontando estas protestas, diciendo que lo iba a hacer sin importar lo que le diga la gente y esto empezó a elevar las tensiones, sobre todo en los rangos de los militares, ya que en Israel, si sepas, pero casi todos los ciudadanos han sido parte de su militar, o son parte de la reserva militar, es parte de su cultura y simplemente como se manejan. Dentro de los militares se estaba rumorando que la gente decía que ya no iban a participar en el ejército si esto continuaba así y demás. Entonces, total, lo que pasa es que el ministro de Defensa este domingo pasado salió a decir, el ministro de Defensa se llama Joab Gallant, que, por cierto, es parte del partido de Bibi, de los conservadores, o sea, pero salió a hablar públicamente a decir que sugería que retrasaran el cambio del Departamento de Justicia un par de semanas, que retrasaran el voto, que no hiciera un cambio radical por ahora, que se esperara, y literalmente dijo, este plan representa un peligro claro, inmediato y tangible a la seguridad del Estado. No voy a ser partícipe de esto. Y al día siguiente, pues ya no es partícipe porque... ¡Cuello! Exacto. Esto desató protestas gigantescas, son las más grandes en la historia de Israel, el aeropuerto ha estado cerrado, los hospitales están con poca gente, las universidades suspenden clases, en fin, protestas masivas. Los líderes empresariales del país, que al final del día Israel es conocido como Startup Nation, o sea, tiene empresarios, emprendeduros, digamos, muy potentes, que han creado industrias gigantescas y que han realmente llevado a su país al auge que tienen ahora, están sumando sus voces a esta protesta, con todo y que en general son contribuyentes de Vivi y de sus campañas, o sea, apoyan en general al Partido Conservador, pero con todo y que son simpatizantes, digamos, dicen que esta reforma completamente estaría dañando su economía de manera severa, porque dicen que esto minimiza las instituciones legales que existen y que han trabajado tanto para generar confianza en la sociedad y aparte este tipo de acciones lo que puede generar es una baja en calificación sobre sus bonos soberanos, por ende, elevando el costo de emisión de deuda, no solo del país, sino de todas las empresas. Entonces, por ahora están retrasando esta movida, Vivi anunció que lo iba a retrasar por unos días o unas semanas, pero vamos a ver cómo se desenvuelve, porque tristemente Israel está en una posición extremadamente delicada, ya que si sus enemigos, que por sí lo quieren ver desaparecer del mapa, aprovechan este tipo de situaciones que están dividiendo al país, puedes ponerlos en una posición muy, muy peligrosa. Es una situación muy compleja y obviamente muy complicada, no vivimos ahí, no entendemos bien qué carajos, pero lo que sí hemos visto a Netanyahu es absolutamente portarse como un loco últimamente y no entender, yo mínimo no entiendo por qué, aunque algo a mí, porque recordemos que Israel es, pero así con Estados Unidos, son puta uña y mugre, y yo creo que la inestabilidad misma de Estados Unidos y el poder de alrededor, algo está pasando por ahí también muy extraño donde tal vez eso esté influyendo lo que él quiera hacer, porque igual y él tal vez ve el mundo de una manera diferente a como lo vemos nosotros y diga claramente van a perder, prefiero irme de este lado o tal vez prefiere quedarse de este lado y decir no me voy con el otro, no sé, pero cada que hay un líder que toma, que intenta cambiar la constitución y reelegirse y todo eso, a mí me pone muy nervioso porque hay muy pocos que lo pueden hacer bien y hay muy pocos que lo quieren hacer en verdad para el bienestar de su pueblo y aunque lo sea, no es difícil verlo porque a través del tiempo toma un rato para salirte de, que se salgan del poder y que puedas voltear de vuelta y decir ok, lo hicieron muy mal o lo hicieron muy bien. Por ejemplo, un país que cambió de régimen hace no tanto fue Uzbekistán y Uzbekistán cuando cambió de régimen fue de uy, se van a ir a la mierda y el nuevo régimen que entró en Uzbekistán está potente. Entonces, esa fue una gran sorpresa, pero el presidente antes estuvo ahí como 25 años y los tuvo en la mierda todo el tiempo, solo ellos podían imprimir dinero y ellos podían imprimir este dinero y aparte eran los únicos que podían transformarlo en dólares. Entonces, no sabes si hay un abuso de poder, qué tipo o qué clase de abuso de poder esté o si este hombre en verdad esté buscando lo mejor para su pueblo, pero si su pueblo no está contento con él y estás viendo la reacción que tiene, yo creo que es hora de decir que no. Porque al final del día él está diciendo, o sea, abiertamente ya, o sea, vi la entrevista que tuvo con Pierce Morgan y todo, o sea, su postura es de hey, esto va a ayudar a la democracia de Israel Israel se va a volver el país más democrático que exista y demás. El problema es que te estás dando a la oficina del primer ministro, estás eliminando todos esos checks and balances, todos esos cheques que alguien más te puede decir hey, espérate, está haciendo esto mal, que alguien te puede investigar, que alguien puede decir que está haciendo algo mal, porque al final lo que estás tomando es poder autoritario. Y, o sea, entiendo que sí, eres el que eligió el pueblo, pero al final del día también no eres el que eligió el pueblo, porque no es una, no hay elecciones por ti, hay elecciones para el parlamento, para los congresistas, y tú, como líder de un partido, ganas esa posición y puedes crear tu gobierno y demás. Es distinto, no funciona como las elecciones en Estados Unidos o en México y demás, donde votas por la persona y es el presidente. No es el mismo tipo y el querer tomar poder autoritario sin que nadie te pueda hacer un empuje de vuelta de ella. Espérate, eso está mal. Eso es lo que la gente tiene miedo y por eso es que estás viendo esas protestas, porque al final del día el poder corrompe y eso lo sabemos, lo hemos visto una y otra vez en la historia. No falla, no falla, nada más no falla. Es la única cosa que no falla y que no cambia a través del tiempo. Una cosa que sí, lo mencionaste, que es muy importante recalcar y que a mí honestamente es lo que me interesa saber de esto y voy a poner la, voy a poner extra atención solamente a esto es, como dices, la reserva militar de Israel potentemente viene de sus ciudadanos. Los ciudadanos todos hacen el servicio militar y aparte es algo que ellos están muy orgullosos de y todos saben usar armas y todos saben que te van a romper la madre y no sé qué. Entonces, el quitar, no, en serio, ¿no? El quitárselo a Israel y que la gente diga, yo no quiero ser parte de esto, ¿en dónde están parados con la pelea que tienen solamente con Palestina y con cualquier otro lugar de la región? Como dices, los quieren desaparecer y vas a ponerte pendejo y que tu ejército se te ponga pendejo es uno de los peores errores que puedes cometer en esa región del mundo. Exacto. Están en una situación única que nadie más tiene porque al final del día tiene enemigos inmediatos que son vecinos, que como bien lo dije, o sea, los quieren desaparecer del mapa y no pueden, Israel no puede darse el lujo de perder una guerra, su primera pérdida sería su última. Entonces, o sea, esa es la posición en la que están y es por eso que muchas veces ves sobre reacción a ciertas cosas, ¿no? O sea, los ves reaccionar a algo de manera súper agresiva y mucho más alto de lo que fue la acción en contra de ellos. Pero eso, lo único que te dice es que tienen que hacerlo porque están en esa posición donde si no reaccionan así no manejan ese miedo de hey, no te metas con nosotros porque estas son las consecuencias. Es el punto. Y ahorita, este tipo de división social que se está creando dentro del país los está poniendo muy vulnerables y es algo que deben de evitar. Correcto, correcto, correcto. Vamos a seguir la situación de cerca por la inestabilidad socioeconómica que va a haber por ahí y sobre todo el efecto de Estados Unidos en esa región por el poder que tiene a través de Israel. Y bueno, de ahí pasemos a una noticia más cachonda. Saudi Arabia invirtiendo en el futuro de China. ¿Qué está pasando por ahí? Así es. Saudi Arabia está en proceso de volverse el nuevo socio comercial de China pero de una manera mucho más importante porque está empezando a invertir en China y en sus empresas del sector energético para aumentar su presencia de Aramco que es la empresa petrolera más grande del mundo en el país asiático. O sea, Aramco sabemos que es la empresa más rentable del mundo. O sea, generaron 161 mil millones de dólares en utilidades en el 2022. Y lo que lo hace más interesante aquí es que acaban de anunciar estas inversiones en las refinerías más importantes de China y hasta para armar nuevas refinerías. Anunciaron una inversión de 12 mil millones de dólares para una nueva refinería y planta petroquímica en la provincia de Liaoning y aparte van a coinvertir con empresas locales pero sabemos que es un requerimiento del gobierno chino. O sea, no es porque no quieran invertir en sus propias refinerías. Pero entre las inversiones que también están comprometiendo es más flujo de petróleo a China directamente a las refinerías donde ellos van a estar generando. Porque anunciaron una compra de 10% de una de las empresas de refinería más importantes de China a las cuales van a estar vendiendo casi 700 mil barriles diarios de petróleo. Entonces esto puede ser una movida muy agresiva que no le parezca a Estados Unidos obviamente pero realmente o sea, no se quieren quedar fuera del juego de China porque Rusia ya es el proveedor número uno de petróleo a China y Saudi quiere entrar al juego de esos jugosos Joans porque ahora sigue la repartición de Joans ahorita está potente. O sea, sí, Saudi no quiere desaprovechar la oportunidad o sea, su flujo efectivo es tan gigante que quieren posicionarse como el proveedor número uno de energía para China apostándole al crecimiento de China y el movimiento económico ahí o sea, históricamente Saudi ha apoyado a Estados Unidos y Estados Unidos ha tenido ese apoyo de Saudi para el control de la región y todo del Medio Oriente pero esta nueva movida de China realmente está cambiando la jugada bastante fuerte. Sí, yo estaba leyendo en Twitter alguien lo puso enfrente de mis ojos y yo no lo había pensado es como de a ver, ¿de qué lado quieres ser? Del bloque que tienes libertad de negocios transfronterizos con otros donde no te van a poner sanciones de acuerdo a la moralidad y a ponerte una medallita solamente para verte bien con otros ¿no? no te van a poner sanciones y además además tu dinero lo tienes amarrado con el oro para que no me des nada más dinero fiat que no tiene ningún valor o prefieres estar del lado contrario donde hay dinero que no tiene nada de respaldo donde tienes un gobierno que puede acabar con todas tus transacciones de negocios si no le cae bien otro país y solamente porque se quiere poner una medallita ¿de qué lado quieres estar? y yo no lo había pensado fue de estamos del lado donde el dinero no tiene respaldo y donde nada de esto tiene control es una locura y también pues Saudi Arabia dijo güey yo también quiero parte de este lado yo también quiero ahora sí que hechear mis apuestas no estoy diciendo que me voy a salir de uno pero voy a también invertirle del otro lado porque si tienes a dos potencias fuertes mundiales y dos bloques grandes ¿por qué no ser el mero mero de los dos? el poder ya sabes darle totalmente de acuerdo Saudi al final ya está actuando bastante neutral en esto está diciendo hey yo no tengo problema con nadie yo voy a venderle a China y le voy a vender a Estados Unidos yo le vendo a quien me quiera comprar y ese es el problema que trae Saudi el tema es que está compitiendo Saudi ya con Estados Unidos porque Estados Unidos acaba de volver el productor número uno de petróleo en el mundo o sea Rusia o sea pero está compitiendo con Estados Unidos directo entonces como si voy a competir contigo en producción de petróleo pues yo le voy a vender a quien quiera o sea no no porque tú me digas y lo importante de esta noticia es que todas estas transacciones se van a ejecutar en yuans y eso es lo que tenemos que tomar porque justamente en el episodio pasado que escucharon el viernes platicamos o sea de cómo Brasil ya acaba de anunciar que también está en un tratado de libre comercio con China donde van a ejecutar todas sus transacciones en yuans también Irán está justamente China está mediando Irán y Saudiarabia porque sabemos que Irán y Saudiarabia tienen problemas entre ellos por control de OPEC no porque tienen guerra entre ellos ni nada es simplemente por control regional y todo y China está diciendo ¿sabes qué? déjense pelear le voy a comprar a los dos como la ven y ustedes mejor llévense bien porque todos ganamos de esto o sea China le está jugando como de maestro de títeres está títeres todo el mundo diciéndoles no se preocupen aquí están sus yuans yo les compro a todos no se preocupen y apuestenle a China y claramente Saudi y Mohammed bin Salman se ha visto muy crack haciendo todas sus inversiones y diversificando el futuro de su país asegurándose una posición importante en el mundo al futuro y estoy hablando de generaciones siguientes no estoy hablando de los siguientes años o sea estoy hablando de generaciones y se ha posicionado invirtiendo en todos los fondos más grandes del mundo en todas las tecnologías disruptivas y ahorita está tomando la posición de ahí pues ¿sabes qué? si Estados Unidos va a la baja ¿a quién va a la alza? China pues lo voy a invertir ahí también y ellos en todo su derecho lo pueden hacer nadie los puede obligar a no invertir en ellos al final del día está jugando las cartas muy bien Mohammed bin Salman y China bueno ¿qué te digo? son los maestros de los títeres pero tenemos que aplaudir esto porque se me hace brutal donde tienes un lado del mundo China que está intentando traer la paz con Ucrania y Rusia ¿no? quieren hablar con ellos ya pusieron pero en los términos de Rusia eso también no sabe no 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 estoy diciendo de que está buscando la paz sin duda ve lo que está buscando China en voz alta queremos paz queremos que esto acabe queremos seguir con lo que estamos haciendo olvídense de este conflicto está poniendo a Irán a Saudi negociando en la misma mesa diciendo wey sean cuates tranquilos ¿por qué China de la nada nos está dando el mejor ejemplo? si China puede acabar con la guerra de Ucrania y Rusia si China logra acabar con ella ¿cómo quedaría Estados Unidos en los ojos del mundo? y ahí te va esto me da igual pero el problema grande que tenemos nosotros es que vemos el mundo como Estados Unidos como tienes que escoger un bando y vámonos a la chingada cuando Saudi Arabia no está siendo un genio simplemente es de wey ¿por qué no le puedo vender a los dos? y esto es el mundo que Estados Unidos no ha permitido que exista por mucho tiempo donde 50% del mundo en este momento se está volteando y diciéndole a a Europa le está diciendo a Rusia a mí no me importan sus conflictos yo estoy haciendo mis negocios esta es una estupidez y yo no quiero nada yo no te voy a sancionar porque eres Rusia no te voy a sancionar porque no soy Estados Unidos o sea literalmente están tomando las acciones que una persona congruente tomaría en el mundo que es voy a hacer negocios con los dos ¿por qué tengo solamente que hacer negocios con uno? nosotros somos los que estamos prohibiendo el hacer negocios con ellos así es y tienes toda la razón al final del día Estados Unidos lo que no hacía era no permitía ese tipo de acciones y lo que estaba protegiendo era el dólar estaba protegiendo que fuera la moneda mundial que fuera realmente la moneda dominante del mundo y no porque estos países empiecen a tomar yuan significa que el dólar desaparece o que deje de existir o que va a perder toda su fuerza para nada lo único que significa es que los países están empezando a diversificar sus reservas de monedas extranjeras y lo único que hace es incrementar comercio con el resto del mundo y no enfocarse en un mundo céntrico alrededor de Estados Unidos y ya es un mundo más globalizado donde la gente va a poder hacer comercio con quien quiera y eso es algo que no habíamos visto porque como bien dices Estados Unidos no lo quería permitir pero ya ya no pueden no permitirlo o sea ya no hay como una razón real para que no lo puedan hacer y por más de que intenten ¿cómo se llama? villanizar a los chinos y quieren villanizar a los rusos y quieren hacer todo esto es como de sí, entendido que hacen cosas malas pero seamos también introspectivos y entendamos también las acciones que hemos tomado nosotros o sea ya es suficiente y tenemos que ver un camino futuro donde todos podamos prosperar y no nada más se trata de lo que yo gane tú pierdes es aquí todos pueden ganar es justo eso es la actitud tan mala que tenemos en ese aspecto porque ¿por qué no puede ganar otro? es de ah ¿tú puedes vender esto más barato que yo? chinga tu madre sanciones te me sales de aquí y nunca más vuelves a entrar ¿no? es justamente eso eso es Estados Unidos ¿va a ser mejor negocio que yo? no lo vas a hacer carnal te voy a pagar las llaves del mundo y está está usando su dólar como un arma y la gente dijo se acabó y ahora hablas de globalización de globalización el otro lado del mundo está globalizándose el otro lado del mundo está abriendo las puertas diciendo quien quiere entrarle al negocio vengan nosotros estamos deglobalizando al mundo con nuestras acciones egoístas y eso es lo que me rompe los huevos porque estamos del lado del negocio que va a tener menos negocio eso es lo que está del culo eso es lo que está del culo porque nuestros viejitos quieren solamente forrarse cuatro pendejos y todos los demás que se la coman o sea nos volvimos un país tercermundista potentemente rápido así fue de la noche a la mañana me desperté aquí ya hay vagabundos en mi jardín o sea qué pedo no hay exacto Uber Eats contra sus ghost kitchens qué son ghost kitchens para empezar cómo se traduce eso en español cocinas fantasmas sí las cocinas fantasmas y hemos platicado de esto varias veces aquí o sea era el nuevo proyecto de Travis Kalanick y demás o sea es algo pero es algo que realmente los encabezados me sorprendieron muchísimo cuando lo empecé a ver es o sea ya entiendo el por qué lo están haciendo tiene mucho sentido pero los encabezados que veía decía Uber Eats va a delistar a miles de restaurantes de su plataforma o Uber Eats castiga a sus restaurantes pequeños o Uber Eats solo le importan las cadenas grandes o sea todo esto súper extremo ya sabes como todos los medios que estamos viendo hoy día pero tenía que entender qué es lo que están haciendo y por qué es como a ver suena muy extremista pero vamos a ver y resulta lo que sí están queriendo hacer es pelear con estas famosas ghost kitchens las cocinas fantasma que simplemente no operan en nada más que en entregas a domicilio de eso se tratan las ghost kitchens y para eso o sea es un fenómeno nuevo y el problema que quieren resolver que está pasando demasiado es que casi todas las zonas urbanas en donde operan estas ghost kitchens hay algo que les están llamando menús fantasmas que son marcas virtuales básicamente que se lanzaron con las ghost kitchens entonces en estos donde no tenías que tener un restaurante para empezar a vender y simplemente con Uber Eats podías ser solo para enviar su domicilio y el nacimiento de estas ghost kitchens crean todas estas marcas virtuales entonces el problema que empezó a generar es que muchos restaurantes empezaban a copiar su mismo menú tipo o sea no sé IHOP creó Thrill Cheese y Dennis creó The Burger Den y usaban su misma cocina para vender directamente en Uber Eats como si fueran otro restaurante otra marca y demás y lo que empezó a pasar es que se empezaron a pasar de vivos y empezaron a crear cientos de restaurantes con su mismo menú entonces tú pensando que estabas ordenando algo de alguien más y era el mismo Dennis que te lo estaba vendiendo entonces eso es donde dices a ver espérate el abuso siempre pasa se creen muy pasados de lanza y muchas de estas cocinas virtuales también de los ghost kitchens llegaban weys y copiaban los menús de Dennis o de IHOP o demás y empezaban a crear muchísimas te daban la ilusión de opciones que creías que estabas escogiendo algo porque una marca se veía más cool y la veías y dices esta se ve buena vamos a probarla y en él era el mismo entonces el abuso es lo que empieza a pasar empiezas a canibalizar a los restaurantes que realmente si están haciendo eso que tienen su menú y demás y pues obviamente o sea Uber al principio honestamente les daba igual porque decían bueno pues a mí me da igual lo que está pasando es más ventas para mí es más opciones o sea a mí me da exactamente lo mismo el problema es que los 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 clientes se empezaron a dar cuenta y se empezaron a quejar empezaron a decir o sea que está pasando este menú es idéntico al de Dennis o al de IHOP o al de McDonald's bueno no McDonald's porque ahí estén claro pero al cualquier diner ¿me entiendes? o sea es como de ¿qué está pasando con esto? porque el menú es idéntico y aparte me está cobrando un dólar más o dos dólares más o sea que no estoy entendido ¿cuál es el valor agregado de esto? ¿qué es lo que está pasando? y entonces o sea lo que anunciaron es vamos a eliminar cinco mil menús que son idénticos o sea cinco mil o sea marcas de restaurantes literalmente menús fantasmas los van a eliminar dijeron ya vamos a eliminar cinco mil que acabamos de identificar que son igualitos y pusieron reglas para evitar esto haciendo que cualquier nuevo menú tiene que tener mínimo 50% de distintos ingredientes y o platillos dentro del menú para que los puedan aprobar entonces eso es una regla que ya aparte DoorDash también anunció que lo va a hacer que se llama Grubhub también o sea todos dijeron sí vamos a seguir el mismo porque pues si es un problema serio ¿no? ¿cuánto tiempo tienen esos güeyes? increíble ¿no? o sea pues es que sí si tienes un güey que te maneja eso es como de güey todos los días me creas una nueva marca y listo o sea porque todas las órdenes llegan al mismo lugar al mismo restaurante ellos lo único que hacen es hacer el fulfillment y increíble pero o sea el único que estaba perdiendo al final del día es el cliente porque entonces estás haciendo un un scroll infinito de tantos restaurantes que hasta te vuelve loco es como güey es que no encuentro nada de que comer porque todo es lo mismo entonces o sea y bueno por último si no fuera suficiente los clientes están quejando con Uber porque los restaurantes que operan en las Ghost Kitchens están o sea que son los que básicamente Travis Kalanick y sus Cloud Kitchens que es el más grande pero hay muchas otras que también están dedicadas a eso no nada más a Travis Kalanick o sea han estado ya desinteresados en su nuevo negocio porque no están dando los servicios básicos que se supone que deben de dar o sea cobran la renta de la cocina y todo eso pero no limpian no hay servicios básicos no hacen o sea hace que todo este sucio que está causando que las marcas virtuales están operando en cocinas que ni siquiera llegan a los estándares básicos de uso en los estados en los que operan o sea tú cuando vayas a cualquier ciudad en los Estados Unidos fíjate en todas las entradas de los restaurantes siempre hay una calificación en la entrada y eso te lo da la ciudad A, B, C y demás o sea si no tiene A inmediatamente vete o sea porque el B y C o sea para que te den una mala calificación para poder vender comidas que realmente sí que hay ratas hay o sea realmente cosas dañinas para las personas ajá y estas cocinas virtuales al parecer o sea los Ghost Kitchens no llegan ni a los mínimos básicos para poder vender comida en las ciudades pero como no operan como restaurante exacto como no operan como restaurante no necesitan calificar para eso entonces ya Uber está recibiendo quejas de las ciudades mismas están empezando a investigarlos están de no estás checando los básicos de la comida que estás entregando y sí o sea es vergonzoso que este tipo de tema porque al fin del día nosotros que estamos haciendo estos pedidos no teníamos idea que o sea la calidad de la comida pero ya que la comida misma está llegando en mal estado eso te enseña lo mal que están estas estas cocinas qué potente asco me da eso qué potente asco me da eso que wey vivía yo bajo una fantasía que me acabas de romper fue como enterarte que no existe la de los dientes no sé cómo se llama la tooth fairy este la la el hada madrina de los dientes como se llame ajá este me acabas de volar la cabeza y también eso de que no cumple ni siquiera con requerimientos estándares de limpieza y de mantenimiento de sus instalaciones y de operaciones y procesos qué asco cabrón y ahora acabamos de platicar de la aplicación chef ¿te acuerdas? sí ahora me empieza a dar un poco más de miedo también por ahí porque yo sé que chef sí está viendo a sus dicen porque son suficientemente pequeños todavía pero cuando lleguen en una escala a nivel de uber ese tipo de cosas y esas situaciones les van a empezar a pasar porque la comida te la está vendiendo un tercero que no tiene estos estándares van a tener que estandarizar los procesos de cómo pueden generar las comidas van a tener que ir a checar tener que alguien vaya a ver dónde estás produciendo la comida este tipo de cosas van a complicar muchísimo más a la aplicación chef le van a complicar su crecimiento completamente porque ahora a mí me da asco solamente el pensar pedir algo por esa aplicación digo igual y hay una doña Mari que se rifa cabrón y no importa lo que tire y si se rasca el culo en lo que está cocinando y le quedan las tortitas buenísimas bueno doña Mari pero qué asco honestamente a mí que me han dado cosas asquerosas de comer en la calle les puedo decir que no no coman cosas asquerosas que luego lidiar con las consecuencias es muy penoso vergonzoso así es Alibaba y los 60 ladrones no Alibaba se separa Alibaba y se separa en 6 ¿por qué se separa en 6 empresas? si son sus 6 unidades de negocio pero esto hay que empezar cómo empieza todo este proceso es en muestra de confianza el sector de tecnología Jack Ma el fundador de Alibaba está de regreso en China y no no ha sido arrestado su presencia de regreso en el país le da tranquilidad a los demás empresarios que el gobierno ha estado o sea que el gobierno más bien está listo para crear esa amistad con los empresarios de nuevo y es su primera aparición en el terreno de China en más de un año pero su retorno anunció algo que obviamente a los inversionistas les gustó muchísimo y es que están en proceso de separar su conglomerado de tecnología en 6 unidades de negocio y para qué lo quieren hacer es para volverse más eficientes y posiblemente hacer ofertas iniciales de cada uno de estos sectores para generar valor a sus accionistas los 6 sectores en los que se van a dividir son los siguientes el servicio de nube medios digitales y entretenimiento comercio digital chino comercio digital global mapas digitales y entregas a domicilio y logística estas ramas tal y como lo dijo Jack Ma van a tener su propio director general su propio gobierno administrativo van a poder buscar financiamiento privado o sea aparte y buscar su propia exacto individual y su propia oferta inicial Alibaba Group se va a volver un holding company más o menos lo que es Alphabet digamos para todos los activos de Google es más o menos el tipo de sistema que están buscando pero Google no ha hecho ninguna oferta inicial de sus empresas simplemente las quiso separar para que tuvieran operaciones más limpias y fueran más eficientes como ellos mismas pero en los ojos de Jack Ma y de los inversionistas obviamente es que esto les va a permitir a cada uno de estos sectores operar mucho más ágil enfocarse en sus propias ventajas competitivas y realmente competir en su sector de manera correcta porque todos estos sectores que acabo de decirte están viendo competencia gigante de manera desmedida solamente y aparte con el apoyo del gobierno de China limitando Alibaba y lo que podían hacer multándolos por sus actividades antimonopolísticas y demás o sea esto esta movida realmente lo que va a hacer es que cada una de estas ramas vaya a poder empezar a competir correctamente en su en su rama obviamente sus acciones se dispararon 15% despuesito de este anuncio están otra vez a la alza y Alibaba se ve como una muy jugosa inversión en este momento correcto habíamos visto esto al principio cuando empezamos emprendeduros fue de las primeras cosas que vimos como Alibaba Jack Ma desapareció y todo lo que estaba pasando en China y nos preguntábamos ¿qué carajos están haciendo en China? ahora tres años después tenemos respuestas están haciendo que el poder no se consolide como en Estados Unidos en empresarios que tienen tanto dinero y tanto poder de visibilidad y de influencia donde pueden llegar y hacer cosas con el gobierno en Estados Unidos no hay nadie en China no hay nadie más poderoso que Xi ¿estás de acuerdo? nadie en Rusia no hay nadie más poderoso que Putin ¿estás de acuerdo? tampoco ni cerca en Estados Unidos Joe Biden tiene jefe ¿sí o no? sí, claro ok es toda la gente que les da dinero y los de siempre ¿no? y es lo que China claramente ha estado intentando evitar y lo ha hecho a través de su historia solamente que viéndolo de cerca y por primera vez suena demasiado loco ¿no? cuando te enteras que China hace 500 años quemó toda su flotilla de barcos porque dijo la familia que tiene los barcos se está volviendo más poderosa que el gobierno dices no mames estaban bien locos hace 500 años aquí está lo están haciendo otra vez está agarrando a empresarios potentes diciendo no, 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 no te me escondes un año cabrón o te escondo un año y te me vas acá y tu compañía la voy a separar y vas a destruir todo esto y ahora ya quieres empezar de abajo con competencia diferente y aparte con una consolidación de poder menor date carnal y ya estás viendo un China que está listo para crecer una vez más para adelante y dejar que sus empresarios hagan lo que hagan hasta que vuelvan a llegar a un pico de poder una vez más eso es acciones de gobierno correctas contra monopolios porque un monopolio al final del día daña el mercado más que lo ayuda y China se dio cuenta de eso y dijo si estos güeyes van a ser un monopolio vamos a fonder competencia correcta para que puedan competir en todas las distintas ramas de negocios en donde participa Alibaba literalmente el gobierno de China creó las circunstancias para apoyar a nuevos empresarios a que compitan con ellos de manera bestial exilas si es exilas Jack Ma si a Jack Ma si este bueno corres a Jack Ma de tu país inmediatamente haces que Alibaba empieza a tener problema operacional directo e interno y hasta que llega el punto en donde ya tienen competencia real donde ya estas otras empresas están quitándole mercado Alibaba entonces dices ok ya listo puedes regresar a hacer tu negocio porque ya hay competencia y ahora si vas a poder empezar a competir y eso beneficia al consumidor porque entre más competencia haya en cualquier sector va a haber mejores precios va a haber mejores eficiencias va a haber pues mejor ambiente competitivo y es lo que está creando China es un mercado más competitivo interno y global obviamente pero interno estoy completamente de acuerdo ahora dirías que eso es el capitalismo puro con todo o dirías que eso es manipulado porque aquí en Estados Unidos por ejemplo ayudamos a los que ya llegaron acá ellos son los dueños de toda la regulación y vas a hacer todo lo que ellos te paguen por hacer entonces ¿cuál es tu opinión en esto? capitalismo puro existe cuando solo hay monopolios eso es capitalismo puro porque eso significa que una persona va a controlar un mercado completo y no hay nadie que lo pueda hacer mejor que ellos y si hay alguien que lo va a hacer mejor les va a quitar su posición simplemente por hacerlo mejor eso es capitalismo puro sin intervención alguna de gobierno pero eso no te da exacto eso no te da exacto y aparte eso no te da un ambiente económico próspero lo que causa es más dolor más pobreza y más ineficiencia capitalismo digamos en su mejor esplendor es cuando el gobierno puede intervenir y crear el mejor ambiente económico posible chance no lo veíamos que China lo estaba haciendo de manera correcta pero ahorita estamos viendo esos resultados y claramente las acciones que está tomando Alibaba ahora nos enseña que China hizo lo correcto porque ahora Alibaba tiene que empezar a competir en seis rubros distintos con ahora nuevos jugadores que están realmente compitiendo con ellos y el que se beneficia es el consumidor al final del día que al final es el interés del gobierno de China así que no hay otra más que aplaudírselas o sea no sé cómo no pero es lo que es sí 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 honestamente sí de haberlo visto y decir pero es que qué está haciendo China porque está matando a todas sus empresas no sé qué y ahora lo ves es de oh digo estamos aprendiendo como vamos nunca yo en mi vida había visto yo en mi vida había visto eso donde siempre hemos estado creciendo y nos nos cuentan vamos a separar este monopolio de AT&T el de AT&T el famosismo y qué ha pasado con AT&T sí 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 es el dueño de todo cabrón es el dueño de todo consolidándose cada vez que lo separan poquito a poquito regresa a ser el mismo ok es una mamada es una verdadera mamada y el problema aquí el problema aquí cuando tienes este tipo de empresas este tipo de comportamiento en la sociedad total lo que pasa es tienes a la tienda de Doña Mari donde te da la ferretería y todo esto en la esquina y tienes a la tienda de Don José y tienes todo esto y luego viene pinche Costco y Costco le dice a Doña Mari a todos cómansela aquí viene Costco y vamos a tomar todo esto y empieza a afectar también a tus pequeños negocios locales y comunidades cuando tienes estos monopolios tan grandes porque ya nunca más Don José y Doña Mari van a poder competir nunca porque una vez que ya te volviste Mark Zuckerberg ya puedes comprar a todo el mundo cuando van creciendo ya nunca más puedes volver a competir y se queda la misma estructura de poder empresarial o corporativa para el resto de tu puta vida y es lo que estamos viviendo nosotros que interesante sin embargo si como gobierno tú inviertes en Don José y Doña Mari para que puedan crecer les generas un mejor ambiente económico para que realmente puedan tener esa prosperidad el que se beneficia no nada más es Don José y Don Mari que por supuesto van a beneficiarse pero se beneficia el consumidor porque ya tiene opciones y van a empezar a pelear estos negocios en mejorar su servicio y en mejorar el precio y al final el que gana ahí es el cliente final maldita puta sea Rodrigo y para cerrar esto Elon Musk y compañía quieren detener el progreso de inteligencia artificial yo creo que mucha gente que no leyó el artículo o lo que habla de esto están un poco están un poco volviéndose como es que ya quieren detener la inteligencia artificial no se trata de eso Ro por favor explícanos que está pasando si y Don y varios de los nombres más importantes de la tecnología firmaron una carta solicitando a todas las empresas que están desarrollando inteligencia artificial parar solo por seis meses darse un paso atrás esto viene dos semanas después del lanzamiento de chat GPT4 que es sumamente superior a la versión pasada que de por sí ya era superior a todos los humanos en muchas cosas entonces en sí esto viene nada más por ver ahora sí que la velocidad de mejora fue tan bestial que ahí es donde Elon Musk dijo sabes que espérate tantito y si no han leído la carta me tomé la libertad de traducírselas y se las voy a leer ahora ahí te va la carta exactamente esto es lo que escribió y dos más o sea los sistemas de inteligencia artificial con inteligencia humana competitiva pueden plantear riesgos profundos para la sociedad y la humanidad como lo demuestra una extensa investigación y reconocido por los principales laboratorios de inteligencia artificial como se establecen los principios de inteligencia artificial de Asilomar ampliamente respaldados la inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la tierra y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes desafortunadamente este nivel de planificación y gestión no están ocurriendo a pesar de que los últimos meses los laboratorios de inteligencia artificial han entrado en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie ni siquiera sus creadores pueden entender predecir o controlar de forma fiable los sistemas de inteligencia artificial contemporáneos ahora se están volviendo competitivos contra los humanos en tareas generales y debemos preguntarnos deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad deberíamos automatizar todos los trabajos incluidos los de cumplimiento deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número ser más inteligente obsoletas o reemplazarnos deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos que no han sido elegidos los sistemas potentes de la inteligencia artificial deben desarrollarse solo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables esta confianza debe ser bien justificada y aumentar con la magnitud de los efectos potenciales de un sistema la declaración reciente de open ai con respecto a la inteligencia general artificial establece que en algún momento puede ser importante obtener una revisión independiente antes de comenzar a entrenar sistemas futuros y para los esfuerzos más avanzados para acordar limitar la tasa de crecimiento de computación utilizada para crear nuevos modelos estamos de acuerdo ese punto es ahora por lo tanto hacemos un llamado a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausen de inmediato durante por lo menos seis meses el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial que sean más potentes que GPT-4 esta pausa debe ser pública y verificable e incluso a todos sus actores claves si tal pausa no se puede promulgar rápidamente los gobiernos deberían intervenir e instituir una moratoria los laboratorios de inteligencia artificial y los expertos independientes deberían aprovechar esta pausa para desarrollar e implementar conjuntamente un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño desarrollo y desarrollo avanzado de inteligencia artificial que sean rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes estos protocolos deben garantizar que los sistemas que se adhieren a ellos sean seguros más allá de toda duda razonable esto no significa una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial en general simplemente un paso atrás en la carrera peligrosa hacia modelos de caja negra impredecibles cada vez más grandes con capacidades emergentes la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial deben reenfocarse en hacer que los sistemas potentes y de última generación de hoy en día sean más precisos más seguros interpretables transparentes robustos alineados confiables y leales paralelamente los desarrolladores de inteligencia artificial deben trabajar con los legisladores para acelerar drásticamente el desarrollo de sistemas sólidos de gobierno de inteligencia artificial estos deben incluir como mínimo autoridades reguladoras nuevas y capaces dedicadas a la inteligencia artificial estos deben incluir como mínimo autor no supervisión y seguimiento de sistemas de inteligencia artificial artificial de alta capacidad y grandes conjuntos de capacidad computacional sistemas de precedencia y marcas de agua para ayudar a distinguir las fugas reales de las sintéticas y rastrear modelos un sólido ecosistema de auditoría y certificación responsabilidad por daños causados por inteligencia artificial financiación pública sólida para la investigación técnica de seguridad de inteligencia artificial e instituciones bien dotadas para hacer frente a las dramáticas perturbaciones económicas y políticas especialmente en la democracia que provocará la inteligencia artificial y por último dicen que la humanidad puede disfrutar de un futuro florescente con la inteligencia artificial habiendo tenido éxito en la creación de poderosos sistemas de inteligencia artificial ahora podemos disfrutar de un verano de inteligencia artificial en el cual cosecharemos las recompensas diseñamos estos sistemas para el claro beneficio de todos y le damos a la sociedad la oportunidad de adaptarse la sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en la sociedad podemos hacerlo aquí disfrutemos de un largo verano de inteligencia artificial no nos apresuremos a caer sin estar preparados palabras fuertes de Elon pero tiene toda la razón nada más nada más y aquí la pregunta que tenemos que hacernos son varias una tú crees que le van a hacer caso a Elon Musk a estas compañías que están ganándose tanto dinero delicioso donde pueden cobrar una membresía que la gente use su maldito chat absolutamente no porque al final del día justamente como lo pone es hay una carrera desmedida para sacar nuevos y mejores versiones de esto y ese es el problema que es tan o sea tan desmedido esta carrera para llegar a hacer eso que hasta vemos que sacan productos que ni siquiera están funcionales como lo hizo Google como lo ha hecho también como se llama Baidu también sacaron su proyecto que también no funcionó para nada o sea hay muchos nuevos proyectos de inteligencia artificial que están sacando que no están listos para el mercado y lo peor de todo es en mi opinión personal es como bien lo dice Elon estamos dispuestos a arriesgar todo lo que somos y lo que hacemos simplemente por ser el primero en llegar a esto el riesgo es demasiado alto pero si al parecer estamos dispuestos porque hay dinero de por medio sabes cuánto dinero puedo hacer en este momento si puedo despedir a todos mis empleados y esto es esto es el problema el problema número uno es lo que habíamos platicado ya sea en este o en el pasado donde hablamos de la corrupción humana que nos importa más que el dinero absolutamente nada ay me voy a llevar a la tierra entre las patas pero bueno me voy a ser millonario cuando lo haga o sea eso es un problema gigantesco dos tú crees que nuestro gobierno se va a preocupar porque recuerda esto no es una preocupación financiera esta no es una preocupación monetaria esta no es una preocupación hasta ahora porque va a ser a futuro y esta no se va a preocupación para las próximas elecciones de dos años tú crees que el presidente Biden cuando tiene un momento lúcido y que alguien le explique que es inteligencia artificial o una computadora o el internet vaya a hacer algo para detener el desarrollo de estas compañías de empresas que literalmente lo usan como títere y le pagan todo el dinero para todas sus campañas y poder hacer lo que quieran tú crees que estas empresas van a poder detener van a querer que eso pase absolutamente no no porque al final de estas empresas lo que están buscando como cualquier empresa es más ingresos es crecer es posicionamiento de mercado y más como es un mercado nuevo quieren comérselo entero quieren ser el líder de ese mercado y dictar la pauta de hacia dónde vamos quién se va a poner y decir sabes que está bien voy a parar mi operación seis meses ¿sabes lo que te cuesta esa operación de seis meses? ¿quién puede hacerlo? estoy de acuerdo pero lo que está diciendo es no pares tu operación esto es muy importante no está parando las operaciones de inteligencia artificial lo que está diciendo es detengan el desarrollo nuevo de tools que son más potentes de los que existen y eso es lo que vale la pena decirle a la gente porque todos creen que lo que quieren hacer es echarse para atrás y que ay no quieren destruir estas empresas no 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 están diciendo déjalo tal cual papi no hay pedo pero lo que desarrolle es más potente de esto espérate vamos a entre todos planear que se puede y que no porque se nos puede salir de las manos y la razón porque se puede salir de las manos para mucha gente en mi opinión es rota cuando platicamos con nuestro cuate que vino de Europa esa vez y que nos estaba contando de como las empresas grandes usaban inteligencia artificial hace 7 8 años si que tipo de inteligencia artificial crees que tengan esos tipos en estos momentos una locura nada que podríamos ni siquiera imaginarnos no podemos ni imaginarnos la tecnología que ya existe y el problema es una vez que la mezclas con el comportamiento humano y con el cerebro humano en masa ahí es cuando inteligencia artificial florece ¿por qué? porque aprende puede aprender por 14 años como un ser humano normal y solamente aprender de 10 pendejos que le cuentan cosas pero si lo sueltas y puede meterse en todas las computadoras como lo hace chat GPT GPT4 que está aprendiendo de toda la gente que escribe en él y esto es algo que la gente no comprende estamos nosotros entrenando inteligencia artificial de acuerdo a cómo funciona el modelo y no hay cómo escaparlo nosotros estamos entrenando inteligencia artificial para que ello para que la inteligencia artificial sea mejor que nosotros en nuestro trabajo ¿ok? un ejemplo muy sencillo es Tesla ¿ustedes creen que Tesla y los coches se aprendieron a manejar solos porque alguien escribió un programa de cómo se maneja o agarró toda la información que está subiendo a la nube y un programa de inteligencia artificial lo separa todo y dice ok estoy viendo este problema estoy viendo esto inteligencia artificial empieza a catalogar todo e inteligencia artificial misma programa para poder tener todas las exactamente para poder tener ese comportamiento entonces inteligencia artificial literalmente lo estamos entrenando nosotros para que aprenda a manejar mejor que nosotros y lo haga más seguramente que nosotros y ahorita todos los abogados toda la gente que es programadora está entrenando a echar GPT4 de la manera más potente y aparte porque la gente si no lo han usado dense una vuelta y úsenlo porque funciona como un asistente no te va a dar una idea que te vaya a dar 10 millones de dólares señores así no funciona echar GPT pero si vas y le dices oye quiero que me hagas imagínate que yo soy abogado quiero que me hagas un contrato bajo los dominios de California y bajo el estándar de la industria del entretenimiento basado en los contratos de las uniones este contrato va a ser rigido va a ser hecho entre Rodrigo y Alejandro Salomón que es el que está prestándole servicios y literalmente le puedes dar todos los los parámetros y el este maldito programa te lo va a hacer igual o mejor que un abogado lo va a hacer ya esto ya existe hoy en segundos y me salió en nada literalmente fue gratis me pago mi membresía de echar GPT me cuesta 20 dólares al mes si lo quieres ver así me costó 20 dólares a menos de que no haga ningún otro contrato pero ya hice otros 3 entonces divide 20 entre 3 tal vez me está saliendo como en 7 dólares cada contrato hasta ahorita entonces esto ya puede tomar el trabajo de muchísima gente hoy 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 y aparte no son trabajos pendejos no es trabajo del wey que va a barrer está robándose trabajo y va a robarse trabajos de abogados de contadores de programadores y de programadores quien gana quien gana un chingo de barro los programadores todos estos weyes y estos todos los podemos desaparecer en un año si esto llega alguien no tengo ni que pensar como lo va a pasar porque si ya lo puede hacer echar GPT 4 tal cual solamente alguien se va a dar cuenta de como juntar una y la otra y vas a ver a todas estas industrias desaparecer que pasa con el ser humano cuando no tiene un trabajo cuando no tiene un propósito aparte del problema financiero y la catástrofe aparte de la catástrofe financiera que vas a causar claro porque como vas a aguantar a toda esa persona o sea empiezas a hablar de universal basic income o sea el ingreso básico universal donde a todo mundo le va a tener que tocar dinero del estado para sus gastos mínimos porque pues simplemente no aportan ningún valor a la sociedad y cuando ya no tiene ningún valor a la sociedad una persona sin propósito o sea psicológicamente se va directito a la mierda porque pues no tiene nada que hacer no tiene un propósito no está enfocado en nada no quiere hacer nada se le va las ganas de hacer las cosas se les da las ganas de tener una familia de hacer lo que sea su propósito si no tienes propósito es lo peor que te puede pasar esto le pasa a la gente rica exacto a la gente que llega y que hace mucho dinero piénsenlo vieron a Johnny Depp si vieron los videos de Johnny Depp tomándose su vino en la mañana sus dos litros de vino en la mañana se pueden dar cuenta que alguien tan talentoso alguien tan pinche genio alguien tan crack haciendo lo que hace a llegar a cierto nivel de estrellato que ya tiene todo y que no le falta nada vean como se lo llevó la verga hasta Amber Heard se cagó en su cama o sea que más quieres que más quieres es lo que te va a pasar a ti también en casa claro pero si le quitas el propósito donde ya ni siquiera tiene eso de poder actuar de poder hacer nada de aportar valor a lo que sea que esté haciendo le quitas eso también porque ya inteligencia artificial puede hacer mejores actuaciones que él puede hacer una video en inteligencia artificial o sea literalmente que ya puede actuar puede ser Johnny Depp y ya no necesita hacer nada pues esa persona se va a ir o sea se va a deprimir se va o sea pierdes el propósito pierdes las ganas de vivir pues o sea que más vas a hacer y ese es el problema real y por eso es que Elon Musk está haciendo esto está mandando esta carta diciendo güeyes espérense o sea porque no sabemos en lo que nos estamos metiendo esto literalmente puede colapsar nuestra sociedad como la conocemos en vez de ayudarnos si lo hacemos bien nos puede ayudar de una manera genial o sea podemos llegar a un nuevo nivel de avance que nunca habíamos tenido antes pero tenemos que ser cuidadosos y cautelosos en cómo lo hacemos del 1 al 10 ¿qué tanto miedo tienes de esto? 10 igual porque si Elon Musk está intentando hacer un movimiento ya para hacerlo acuérdate que en el 2018 él, Mark Zuckerberg y todos estos cracks se juntaron y dijeron entre todos no mames inteligencia artificial está muy cabrona deberíamos de tener mucho cuidado con esto y entre todos ellos varios cortaron programas de inteligencia artificial dentro de sus empresas por el miedo que tenían y ahora que no se nos olvide que Elon Musk fue el que fundó OpenAI que es el dueño de ChatGPT4 y él se salió de ahí cuando él dijo hey espérense eso no lo podemos hacer necesitamos ver y poner reglas reales y empezar a analizar esto y dijo yo no soy quien va a poner las reglas yo no o sea yo no soy una persona que la gente eligió para poner las reglas ni ustedes tampoco tenemos que pedirle a los gobiernos que actúen que hagan algo y como nadie lo escuchó y parecía que estaba tirando patadas de ahogado dijo sabes que yo aquí ya no voy y vendió sus acciones y fue la inversión de Microsoft básicamente ahí está sí y qué locura qué verdadera locura tener este peligro enfrente de nosotros algo que puede cambiar a la sociedad así todo el mundo tomándoselo como el jueguito me voy a meter a hablar con el jueguito no 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 el jueguito te va a chingar el trabajo y además olvídate las consecuencias de quien lo pueda usar mal no de métete a todos estos lugares y empieza a crear una campaña exacto no y es ilimitado porque aparte puedes tener cuántos de estos empleados de inteligencia artificial al mismo tiempo los ilimitados puedes crear los que quieras exacto y como bien dices puede crear campañas de desinformación porque ya hemos visto lo que puede hacer la inteligencia artificial puede hablar como cualquier persona puede ser un video de o sea tuyo y mío pueden hacer un episodio de los emprendedores sin nosotros y hablando idéntico a nosotros dando la información de la semana sin nosotros y luego que ya no tenemos nosotros nada que hacer tal vez deberíamos de hacer eso y nos juntamos nos juntamos los días de grabación con echarnos unas margaritas exacto nada más con mezcal alerón usando el código santa peda por cierto exacto buen fin buen fin me gustó ese cierre ahí le dejamos pero si les dejamos la pregunta abierta a ustedes que opinan porque esto es un punto de inflexión en nuestra sociedad y en nuestra historia muy importante en el que estamos ahorita y hay que poner probablemente la cosa más importante que hemos visto mínimo desde que yo nací así que déjenos déjenos aquí en los comentarios qué opinan si tienen miedo si no tienen miedo qué les gusta qué no les gusta y qué problemas ven para adelante también y cómo cómo les gustaría que los gobiernos actuaran en este caso en fin damas y caballeros sin nada más que agregar somos el gran Rodrigo Navarro grandísimo Alejandro Salomón y el aún más grande Sergio Chávez detrás de los teclados somos dos emprendedores les mandamos un abrazote pórtense bien nos vemos en la próxima mexicanos al grito es como cuando se acaba la tele de guerra en la chau